El 25 de junio va a ser la Marcha del Orgullo Gay aquí en la avenida Reforma en la Ciudad de México y bueno, es importante decirles que desde el Hijo del Rayo los invitamos a todos a que vengan a participar a esta importante marcha en la cual pues estamos en pie de lucha en todo el territorio nacional para que el matrimonio igualitario y así la adopción también sean una realidad en todos los estados del país. Nosotros en este momento vivimos una etapa bastante difícil en México debido a que la fuerza de la derecha y los conservadores, la Iglesia Católica están haciendo una embestida contra todos los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los trans y los bisexuales en todo el territorio nacional. Esto está ocurriendo porque ellos van a perder poder. Obviamente una sociedad que es abierta, una sociedad que ya no tiene miedos ni tiene culpas es una sociedad que no puedes controlar. Ellos están en contra de todas estas medidas porque evidentemente van a perder algo que les encanta en la Iglesia, que es dinero. Pero el mundo gay no está de acuerdo con las políticas y les vamos a decir algo muy importante. Fíjense nada más cómo ha sido la manipulación mediática de todo este tema que se ha hablado más de lo que ha pasado en Orlando que de lo que pasó en el Bar Madame de Jalapa. Obviamente está muy en discusión lo que pasó en Orlando y podría estar en discusión lo que pasó en el Madame de Jalapa. Pero lo que sí podemos decirles es que es un verdadero y trágico incidente lo que ha ocurrido en ambos lugares y que en México no se le dio la importancia a lo que fue el ataque al Bar Madame. Así que los esperamos este 25 de junio, ángel de la independencia, 12 del día, todos los derechos para todos, matrimonio y adopción para toda la nación, todos los homosexuales estamos convocados y todos los que no son homosexuales también están convocados. Porque esta lucha es de la izquierda también, es una lucha por la república y es una lucha contra todos los conservadores en este país. Hacemos esta adición a esta convocatoria para la marcha del orgullo lésbico, gay, transgénero, transexual, intersexual y bisexual de la Ciudad de México para que se solidaricen todos los asistentes con el magisterio, con la gente de Oaxaca. Nosotros tenemos una lucha desde hace mucho tiempo para el matrimonio igualitario en todo el país y la adopción, que todos los derechos sean para todos y también nos afecta que muchos maestros que son de nuestra comunidad, pues están siendo lastimados, dejados y asesinados. Así que para toda la gente que va a estar en la marcha el 25 de junio en la Ciudad de México, el arco iris tiene que mostrar su solidaridad con la gente que está en pie de lucha contra la reforma educativa. Nosotros, los homosexuales de México, también fuimos a la escuela y también nos enseñaron a leer y escribir a estos profesores que luchan porque la educación sigue siendo pública.